Así era que te quería Así era que te buscaba De delantal y bañuelo Y lunares en la cara Así era que te quería Así era que te buscaba Morena como mi abuela Trigueña como mi mamá Así era que te quería Así era que te buscaba De delantal y bañuelo Y lunares en la cara Así era que te quería Así era que te buscaba Morena como mi abuela Trigueña como mi mamá Y así como mis abuelos Así era que te buscaba Ellos eran compañeros De carril, sombrero y guana Mi taita era labriego Y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá Con clavijeras de pano Un viejo triple sonaba Y un pañuelo rabuegallo A su cuello se amarraba Al pie de una vieja cerca Debajo de la enramada Bambucos y torbellinos Le cantaba a su amada Bambucos y torbellinos Le cantaba a su amada Y así como mis abuelos Así era que te buscaba Ellos eran compañeros De carril, sombrero y guana Mi taita era labriego Y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá De mujer sencilla y buena Así como era mi mamá De mujer sencilla y buena